Ya estamos en un nuevo vídeo de una nueva campaña que voy a realizar con este mod de Ancient Time Pires Y bueno, lo he decidido hacer con Cartago, ya que algunos me lo pidieron Hay bastantes facciones curiosas, pero por ahora vamos a jugarla con Cartago He oído que van a meter un nuevo parche para cambiar el sistema de balance de economía y tal Porque es un poco fuerte, o sea, gastas demasiado con todo Y al final hace que la economía se destruya automáticamente Y bueno, también van a conseguir modear la banda sonora Por lo que meterán canciones del Rome 1, creo, si no he entendido mal Así que va a estar bastante bien Y también obviamente irán metiendo facciones Así que nada, vamos a jugar a este mod Que para mí es de los mejores de este juego Así que nada, vamos a ello Así que vamos a probar con Cartago La batalla inicial es muy difícil ganarla Yo creo que casi imposible Ya que Roma te supera en calidad y número, prácticamente Y los elefantes en este juego, ya sabéis como son Que son mucho más débiles que el Rome 2 No hay diferencia, casi Así que nada, a ver si podemos usarlos bien, obviamente Y a ver qué es lo que pasa No sé si, yo creo que sí Porque la campaña empieza siempre igual para todos Así que si con Roma empezase una batalla en Cartago Aquí también deberá ser así Tarda bastante en cargar el mod Ya que tiene bastante carga gráfica y todo de todo Pero bueno Vamos a hacer este pequeño episodio A ver qué es lo que pasa Lo tengo en inglés, obviamente Por tema de compatibilidad de mod siempre Los Total War Así que nada, si queréis más episodios de esta campaña con Cartago Ya sabéis, tenéis que apoyarlo Comentar también si queréis lo que queréis comentar Futuras campañas, lo que sea Yo siempre estoy para responder en los comentarios Así que no tengáis miedo a comentar cosas y tal Vale Tarda bastante, eh La verdad Ahí está Vamos a ver Ahí está la batalla Uff Lo tenemos muy, muy difícil Vamos a lucharla Batalla de Cartago 202 a.C. Aníbal Barca contra Publius Estipión Publius Estipión Estipión Esta fue la batalla decisiva ya de Ante Rome Cartago Si ganaba Cartago Tendría ya ventaja Para poder seguir su república Continuar su república Y si perdía Si ganaba la república romana Cartago se iba a destruir ya completamente Que es lo que pasó Que perdió Cartago, obviamente Y se fueron Al fondo del mar Vale Milicias Veteranos africanos Tenemos mercenarios Un poco de todo Como era en el ejército real De Cartago Lo que pasa es que tenemos Mucha infantería Cutre Y Roma ya sabéis como son Aunque sean unidades básicas Las unidades romanas Son muy fuertes Es un lancero Nuestra infantería italiana Vale Con esvásticas varias Bueno, no son esvásticas Pero me habéis entendido Vale Vamos a hacer Una línea básica Que aguante los embates Vale Vale Esto es Scutari en el flanco izquierdo Para proteger el flanco Y los veteranos africanos en el derecho Es más que nada Para proteger los flancos de cargas Los jabalineros Vamos a ponerlos En el flanco izquierdo Estos Los honderos Espera un momento Esto es infantería Creo Eso también Vale Esto es en el flanco derecho Entonces Y los honderos baleares Delante Vale Caballería númida En caballería también me ganan Uff Lo tenemos muy chungo Caballería de ciudadanos Los elefantes Vamos a ponernos atrás No vamos a hacer como Hacía Aníbal Que era cargar Referente primero con los elefantes Y desmoralizar a todos Sino que vamos a En general lo voy a poner aquí Para aguantar El centro Más que nada lo voy a hacer al final Para aguantar el centro Lo que iba a decir Como hacía Aníbal al principio Que era Cargar con los elefantes Al principio Y para desorganizar Los enemigos Pero claro El problema es que Escipiol el africano Ya se lo lió Y porque lo hacía antes También Esa táctica Y entonces Le consiguió parar Con jabalineros Y se cargó Vamos a los elefantes Muy fácilmente Vamos a investigar Vamos a investigar Un poco con los Númidas Esto está Es muy difícil ganarlo Si lo gano Será Vamos Como para ponerme Una estatua En este mundo Creo Porque el juego Es un poco así Pero En la vida real Si ganaba esta batalla Y a Aníbal Los romanos Ya Serían muy difícil Para recuperarse Porque ya después De tantas derrotas Uff Eso creo yo Vamos No se sabe Por qué no pasó Y ganó Roma Hay muchas controversias Con este tema Ya que Ya que Aníbal lo que quería Era quedarse en Italia En la provincia italiana Y seguir Haciendo escaramuzas Contra los romanos O sea que estaba ganando Ahí la campaña El problema es que El gobierno de Cartago Le llamó de vuelta Y tuvo que volver Hay dos númidas Traidores Hostia Retirada 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 Ok Si me meto ahí Voy a perder la caballería Que es la poca que tengo Y hay estos Vamos a usar a los ciudadanos A ver si conseguimos cargar Vale Están perdiendo Perfecto Les he cargado yo Retirada 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 Uepa Me han conseguido Ay Dios Esperad un momento Vale Vamos a reorganizarnos Ponernos Aquí Los elefantes van a cargar Al contra caballería Que eso viene bien Vale Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale 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 Lo recibo yo ya Esa caballería Vale Se retiraron su momento Vamos a avanzar un poco Vale Los elefantes están ahí Haciendo duro Esto me ha huido Pero bueno Merecía la pena Vale 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 Uf Los elefantes ya veis En este juego En la tila No son muy buenos Vamos a retirarlos Me sirve de apoyo Luego Vamos a apuntar aquí Un poco más Vale Perfecto Los elefantes ahí Están ganando Yo creo Vamos a poner ellos Vamos a cargarle Por la espalda Vale No lo veo tan tan negro Ahora mismo Ahora mismo Podemos liárselo Es por ellos Vale Tengo esos escaramuzadores Ya Fuera de rango Con esa caballería Vale Vamos a colar esta infantería De Scutaris Por aquí Esto ya está Fuera Vale Retiro lo dicho Esto está muy mal Esa infantería ha huido Vamos a hacer un destrozo Con los elefantes Pinta muy mal Esto Uf Mi general Tiene que aguantar Vamos Elefantes Si consigo Darles una carga Por ahí Se van a ir a la mierda Están muy lentos Los levantos Cuando están cansados Uf Mi general Va a morir Yo creo ¿Y tú huyen? ¿Qué dices? No Por favor Uy Ahí es tan rápido Ahí está Ahí está La carga Vamos Si me gusta Un nuevo destrozo Por la espalda Si que hacen mucho daño A los elefantes Pero por delante No suelen Suelen caer Bastantes Y tal Vale, 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 vale Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa A por ellos Sin piedad Uf Tiento la munición Les van a hacer un destrozo A por ellos Vale, esto está bien Esto pinta muy bien Vamos Podemos ganar Esto se puede ganar Venga Esto se está aguantando bastante Son unidades de elite Ya se mete Es que ya veis Que los míos son tier 3 Y aún así están aguantando Solo O sea, no están ni ganando Contra eso es extraordinario Vale, esto está ganado Esos escramuzadores Están haciendo ahí su trabajo Perfecto Vuelve mis baleares Vale, esto está ganado Yo creo Tenemos que aguantar todavía A ver si retirando estos aquí Cargando por el flanco Conseguimos que huya Nosotros Aunque se se tambaleen Vale Los elefantes estos Van a hacer huir a esos Príncipes Ahí está Pues en general Si va a sobrevivir Al menos Vale Estos escramuzadores Van a hacer un poco de daño Voy a rematar A los que huyan Porque este ejército Luego va a estar por ahí Estos siguen por ahí Mantiriendo alejados a esos Perfecto De la sumisión Vale De hecho que huyan Unos a Stati Y ya Todo su ejército principal Por ellos La carga Esto está ganado Lo problema Lo problema Lo problema es En estos pedites Que van a hacer mucho daño Todavía Si no huyen Claro Bueno Si que hace Está Está cambiado El sistema de combate Si que se nota Cuando hay una carga Por la espalda Aunque sea una unidad de elite Obviamente si cargas por la espalda Y aunque solo tengas cuchillos Tú Le haces bastante daño Al enemigo siempre Perfecto Con sobrevivido Hasta los elefantes Ya está Perfecto Ya se están tamaleando Y huyendo Pues ya veis Me merezco una estatua O aníbal Aunque sea Hemos ganado Uff Ha sido una masacre Bienvenido a Resident Empires Vale 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 Han sido destrozados Totalmente Vamos a ver Cartago Vamos a mejorarte Un poquito Es que he puesto un montón En el mantenimiento Es horrible Uff Vale Vamos a ver Vale Vamos a hacer esto Y esto Y esto que me da alimentos Y esto Otro que me da sanidad He puesto una burra Al mantenimiento Es exageradísimo Eso es lo único Eso es lo único que veo yo Que está mal Porque te da Demasiados pocos ingresos Para todo lo que he puesto Un edificio Deberíamos cargarnos Cirta Ahora que podemos Voy a reclutar Más caballería A los fenicios Y de aquí De aquí me voy a quitar Yo creo Los escarabozadores Están bien por ahora Los escarabozadores Están muy muy bien Los italianos Están bien Yo creo que por ahora Vamos a dejarlo así El ejército No está nada mal Aunque igual junto Merch Vale Y reboto otra de milicia Que cuesta menos Que los mercenarios Y tampoco está mal Estos están acabados Prácticamente Yo creo que hasta La guarnición puede Sí Yo creo que la guarnición Puede pararles Aunque bueno Tampoco lo tengo tan claro Voy a hacer un ejercitillo Vamos a meter a Maharval Ostras Estos Los libios Madre mía Vale Vamos a pasar turno Ha estado muy bien La batalla Eso Lo tengo que admitir Es muy curiosa Vale Vamos a mejorar primero La economía Antes que lo militar Vale Un gobernador Amilcar Amilcar está muerto Aníbal ¿Por qué me sale que? Ah vale No, no está muerto Joder Ya decía yo Que Amilcar y Aníbal No estaban muertos Bomilcar Jano Salam Naravas Vamos a meter a Naravas En África En África Vamos a poner a todos los ancianos Ya que no van a durar mucho Yajano segundo Tripolana Si hacen algo En África Necesitamos ingresos siempre En este mod todavía Así que vamos a poner Uff Vamos a poner esto Que viene bien No, Bretaña A ver Tampoco hay orden público aquí A ver si es corrupción Pero hay más Vamos a poner esto por ahora Hasta que tengamos Una economía sólida Vamos a intentar Mejorar Los beneficios Vamos Vale ¿Y esto? Bomilcar Autoresaludor Victoria Ah, vale Han sido mis amigos Los más asilos Perfecto Se han echado para atrás Perfecto No he mirado la diplomacia Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Dar like favoritos Y nos vemos Adiós Si os gusta Ya sabéis Comentar No he mirado la No he mirado la Gracias.